Estamos de vuelta en su programa desde tu mirada, ya estamos en el chat, estamos en www.radimujer.com.mx, acá ya está con nosotros Marisol en la sala de chat de desde tu mirada, estamos hablando el día de hoy sobre música y tabú, porque se acaba prohibiendo cierto tipo de música, ciertos festivales, y fíjate Gaby, estaba recordando de una noticia que pasó hace algún tiempo, en donde en Cuba, no Cuba, imagínese, un lugar donde se caracteriza por estos ritmos latinos como muy sensuales, en la costa, una isla, se prohibió el reggaetón, se prohibió el reggaetón por parte del gobierno, y la razón a esto es porque desvirtuaba, era una expresión pseudo artística de la música con letras literalmente vulgares, que desvirtuaban la imagen de la mujer cubana, no lo pudimos haber puesto más literal, de como lo pusieron estos señores, nótese, que esta prohibición es de reproducir la música en espacios públicos, digamos en las discos, no se va a encontrar de repente algún doctor hecho botarga bailando reggaetón en la calle, este tipo de cosas no pasan allá, porque por la autoridad del estado, reprime este tipo de manifestaciones, hay muchísimas personas que se pueden molestar al respecto de esto, y es parte de lo que estábamos diciendo ayer, por ejemplo con los adolescentes, ¿qué hago si les gusta esta música? ¿qué hago si yo veo tales cosas? Ahí podemos ver este ejemplo en el estado, es una medida del estado de represión, tú no puedes poner esa música, ¿quién dijo el estado? Y el estado a final de cuentas son personas que nosotros elegimos, son personas que elegimos, que esto evidentemente cada quien va a tener su opinión, de qué tan corrupto puede estar el estado, de cómo se está tomando esta decisión, acá lo importante y lo que quiero recuperar no es que haya estado bien o mal, sino que es necesario una instancia que reprima cierto tipo de cosas, ¿por qué? para una convivencia en común, para un bien común, y esto es justamente lo que habíamos estado hablando, por ejemplo, en esto de la interpretación de los sueños y el superior, es importante que haya algo que detenga, que nos pueda marcar una línea en lo ético, en lo moral, ¿por qué? porque si no, todo se vale, y si todo se vale, no podemos vivir en comunidad, esto es una cosa básica, pero fíjese cómo se pueden llegar a estos extremos, en donde está una gran parte de la población, en donde es un, pensemos en el reggaetón, que es esta explosión musical y que hay muchísimos exponentes, y los vemos en la televisión, haciendo soundtracks para películas, en una difusión bastante grande, y con todo y esta, con todo y esta fama, hay un momento en el cual un país dice, esto aquí no, esto aquí no se puede, imagínense en un país, cómo no se podría hacer eso en casa, ¿no? que evidentemente, vamos a decir, muchas personas van a estar en desacuerdo con esto, muchísimas personas y con todo, con toda la razón, cómo es posible que tal música se valga o tal música no se valga, y qué es lo que se está calificando, y ahí es en donde nos metemos en un problema, pero es un problema realmente, pues realmente implícito de la sociedad, pensaba también Gabriela en este tipo de imposiciones, cómo entra la ley antitabaco, aquí en México, y ya no se puede fumar en ningún lado, que esté cerrado, y a veces en ningún lado que esté abierto, por ejemplo, en las universidades, antes que era como un lugar en donde, bueno, uno se pone a estudiar, y tal vez echaba un cigarrito, ya no se puede, ya no se puede, eso ya no se puede hacer en las universidades, hay algunas en donde tienen áreas, pero ir a un bar, imagínense hace 10 años, ir a un bar y no fumar, ¿a quién? Hace 4 años. No, pero hace 10 años pensando, pensando así como un poquito más atrás, ¿no? ¿A quién se le hubiera ocurrido? ¿Cómo voy a ir a un bar y no voy a fumar? ¿Cómo es que no se puede? Entra a una instancia represora, dice esto no se vale, esto no se puede aquí, porque nos está haciendo daño a todos, a todos, y usted puede decir, bueno, es que es por los impuestos, es que el dinero se está manifestando, sí, claro, pero acá no es que si haya estado bien o haya estado mal, ¿sí ve? Acá lo importante es cómo debe de haber una área, cómo debe de haber una instancia que regule este tipo de cosas, y ahí, en esa instancia, es justamente si le rascamos un poco más, en donde se puede llegar a pervertir este uso, y esto es algo muy, muy importante, ¿por qué? Porque si tenemos una instancia que tiene el poder de reprimir, y esto hablándolo del estado, o hablándolo también de nuestro propio aparato psíquico, del superyo, esta instancia nos puede llegar a estrangular, tarde o temprano, si le damos demasiado poder, si le damos demasiada importancia, nos va a estrangular, y ahí tenemos otra cosa de fondo, pensemos en esto del reggaetón específicamente, ¿no? Está prohibido porque es un desplante vulgar, entonces, ¿cómo no podría ser un desplante vulgar? Bueno, pues es que hay ciertos bailes, por ejemplo, hay ciertas cumbias que se bailan muy pegaditas, y se hace esto, es más, no las pongamos lejos, la ropa que se usa de repente para hacer estos bailables, la ropa como típica, como el traje de bailar rumba, y de bailar todas estas cosas, que realmente en los hombres es una playera abierta, o en las mujeres son unas micro falditas, unos bikinis, eso ya no es vulgar, y el otro sí es vulgar, ¿en dónde nos estamos metiendo? Aquí es cómo nos podemos ir recorriendo, cómo nosotros somos esa misma instancia, eso es lo que le quiero decir, no es un ajeno a nosotros, no es el enemigo, somos nosotros también los que estamos en esa misma lucha, nosotros estamos en esta lucha de reprimirnos, y de permitirnos constantemente, en todos los sentidos de nuestra vida, y este tema de la música, pues nos da un ejemplo primo para poder ejemplificarlo. Sí, yo creo que hay cosas, a propósito de estas instancias, que a veces se necesita una instancia externa, para estandarizar, digamos, somos muchos, nosotros mismos, así como tú dices José Luis, nos estamos de repente chocando, entre nuestras propias convicciones, no hay cosas que nos parecen adecuadas, o no nos parecen del todo adecuadas, desearíamos, pero nos parecen malas, y bueno, cada uno de nosotros somos totalmente distintos, y a veces se necesita una instancia externa, que estandarice, que regule. Pero pienso que hay ciertas medidas, que son para mantener el orden, que son meramente para mantener el orden, y otras medidas que son formativas. Creo que este tipo de medidas, como este prohibir, por ejemplo, cierto tipo de música, en especial en este momento de la historia, es algo más que nada, no es algo formativo. Lo que quiero decir es, por ejemplo, el día de ayer una mamá exactamente nos comentaba, que a su hijo de 8 años le gusta el reggaetón, a ella no le gusta, y desearía que él no le gustase. Entonces se preguntaba, ¿cómo hacer para que a él no le guste? Uno puede, cuando uno quiere mantener el orden, puede, puede, literalmente, ordenar cosas a las personas. Yo te puedo decir, siéntate ahí, no te muevas, no toques esto, y espera hasta que sea tal hora, y en ese momento, tienes permiso de levantarte, o no escuches tal música, haz tal, tal cosa. Si yo tengo algo con que obligarte a eso, como puedo castigarte, por ejemplo, si no lo haces, entonces lo más probable es que vayas a hacer exactamente lo que yo te digo, y como resultado tengo orden, pero un orden más inmediato, como más en el momento, y que se acaba en el momento en que yo dejo, o dejase de tener poder. No es que yo te esté formando, no es que a ti te haya quedado idea de, ¿por qué no debo tocar eso? ¿Por qué no debo escuchar esa música? ¿Por qué me tengo que levantar de mi silla hasta tal hora? Porque ella quiere, porque ella dice, y si no, así me va a ir. Entonces, lo hago y punto. Cuando son muchas, muchas, muchas personas, a veces eso es necesario, se necesitan poner ese tipo de normas. Pero esto no forma, ¿qué quiero decir? Si yo quiero formar a una persona, entonces yo le tendría, me vería obligada a explicarle, ¿por qué no debe tocar, por ejemplo, la estufa? Porque de cierta manera, no debe de dejar la llave de gas abierta, ¿por qué? Porque entonces eso puede ponerle un riesgo, esa persona puede poner en riesgo, a todas las demás personas de muerte, ¿no? Por ejemplo, le tendría que explicar, ¿qué pasa con la hora? Porque hay determinada para que vaya teniendo sus propias herramientas y no nada más me esté repitiendo como un perrito que da la mano o que se sienta, ¿no? Entonces, hay ciertas medidas que no digo que no sea necesario, que no sea preciso, a veces y a cierto nivel, que una instancia externa tiene que estandarizar y tiene que imponer, digamos, pero me parece sí absurdo que cuando va al nivel de gustos se trate de aplicar esto, porque ahí ya va más, a mí me resulta algo muy peligroso, a mí me parece algo muy peligroso cuando va en función de esto, ¿no? De los gustos. Hay cosas, lamentablemente, que sí pueden llegar a ser agresivas para los otros, por ejemplo, el hecho de tener, tú puedes pensar la libertad y la libertad de vestirte como quieras, etcétera, pero, por ejemplo, si una persona se pone a tener relaciones sexuales en la vida pública, eso está infringiendo una ley al hacer eso, porque uno podría decir, es que la libertad de mi desnudez, bueno, sí, claro, pero eso sí es algo que violenta a las demás personas, ahí ya está demasiado burdo, digamos que ahí ya puede ser muy claro, entonces necesita entrar al Estado y castigarlo, pero de eso a que se empiecen a prohibir otras cosas menos claras, pues ya se me hace un poco arriesgado. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos. Ya estamos de vuelta en su programa Desde tu mirada, estamos hablando el día de hoy sobre música y tabú. Fíjate, Gaby, ahorita pensando un poquito más sobre las cosas que pueden llegar a generar tabú en la música, ya hablamos sobre la sexualidad, sobre cómo se puede hacer una censura por el pudor, por otro lado, por la violencia, cómo puede incitar a violencia, estamos hablando de repente de cierta música, tal vez el metal, también hay otra cosa que puede llegar a generar una censura hacia la música, y es la creencia al ocultismo, como si hubiera cierta música, ciertas canciones que incitaran al ocultismo, que es justamente con lo que estábamos comenzando el día de ayer, cómo es que esa música es del diablo, esa música, si escuchas esa música, estás adorando al diablo, y hay muchísimos entusiastas que realmente hasta se ponen a decir cosas, sí, se emocionan y dicen cómo el diablo entra a través de los oídos, y bueno, se imaginan una de cosas que están como para hacer una película, la verdad. ¿Qué pasa con esto? Porque también la música la podemos encontrar como una manifestación dentro de los ritos de fe de muchas personas, si uno va a la iglesia católica, vamos a escuchar música, vamos a ver un coro, por ejemplo, en ciertas iglesias cristianas, es de principal importancia la música, la música, de repente hasta podemos escuchar el rock cristiano, en todo un campo de batalla en contra de ese rock que no es cristiano, realmente hay muchas ideas ahí muy curiosas, de cómo se contrarresta esto, me estaba acordando Gaby, del abrazo cristiano, tal vez acá en nuestro país, acá en México, no se hizo tan común esto, pero fíjese, ahorita hablando del rock y del rock cristiano, como si fueran estas cosas opuestas, por un lado está la adoración a Jesús y por otro lado está la adoración al diablo, con este rock que es del diablo, como podríamos escuchar de muchas personas, luego también tenemos el abrazo normal y por otro lado estaría el abrazo cristiano, usted se debe estar preguntando cómo es el abrazo cristiano, no es un invento mío, no es algo que me haya sacado de la manga, es un abrazo de ladito, es un abrazo hombro con hombro, no nos abrazamos de frente, no cruzamos las cabezas, sino que nos abrazamos de lado, así, si usted nos está viendo en el chat, nos abrazamos así de lado, solo los hombros se tocan, solo los hombros se tocan, para evitar cualquier tipo de roce y excitación, que pudiera resultar de un abrazo, igual y le suena absurdo, no, bueno es que quien se excita por un abrazo, hay personas que se pueden llegar a excitar por un abrazo, pero a final de cuentas, que daño le hace eso a cualquier persona, no, no podría decir, es que estamos incitando, instintos en nosotros, estamos incitando deseos sexuales prohibidos, al estar abrazando a la gente que no es nuestra pareja, fíjese como, está la censura, que era parte de lo que estábamos hablando en el bloque anterior, en un aspecto, que nos puede llegar a estrangular, ese es el peligro, de que haya justamente esas instancias represoras, que por un lado son sumamente necesarias, para que nos podamos hacer civilizados, para que pueda haber una ética, un orden moral, pero por otro lado, si les damos terreno, más terreno del necesario, nos aprietan el pescuezo, y nosotros mismos nos aprietamos el pescuezo, fíjese, como este tipo de censura, no nada más abarca, el aspecto de la música, hay personas que, por ejemplo, pueden decir, ciertos programas, que yo puedo ver en la televisión, no los voy a ver, porque eso no va con mis creencias, yo con esta persona, no me voy a juntar, porque esta persona le gusta esta música, o se viste de tal manera, y por lo tanto, es una persona que va en contra de mis valores, a mí no me gusta que mis hijos salgan a la calle, ¿por qué? porque las personas de aquí de alrededor, escuchan este tipo de música, o estamos en una colonia, en donde tienen una iglesia, que no es de la misma fe que yo profeso, entonces, eso les va a hacer mal, porque va a dañar sus valores, y lo que yo estoy queriendo, y lo que yo estoy queriendo educarles, y esto, nos hace un mundo, del tamaño de una caja de zapatos, esto nos va recortando, nuestras posibilidades de crecer, de pensar, y todo porque, por esa maldita represión, que nosotros mismos nos estamos poniendo, fíjese como, esta represión, surge, no de ese agente externo, que queremos ver, porque muchas veces, va esta excusa, es que eso no es de Dios, y en que momento Dios dijo, que no se haga el reggaetón, o que no se haga la música de rock, ni por aquí, debe de haber pasado, a la hora de estar haciendo los mandamientos, sin embargo, nosotros decimos, esto, es competente, a una instancia mayor a mí, es una moral mayor, a la que yo puedo profesar, y por lo tanto, es que me añado, sin darnos cuenta, de que nosotros mismos, estamos generando ese criterio, y luego le ponemos un nombre, rimbombante, o le podemos poner, una deidad, que lo respalde, pero dentro de nuestro propio discurso, quiero decirle, que nosotros somos los que hacemos esos, esos cuadros, de represión, nosotros somos, los que nos metemos, a esa camisa de once varas, ¿por qué? porque somos nosotros, los que estamos luchando, contra nuestros deseos, no el exterior, el exterior, podrá hacer sus, sus intentos, pero realmente, para que esa lucha, tenga sentido, y tenga fuerza, tiene que venir desde nosotros, la fuerza de represión, y se van inventando de pronto, deidades como para echarles la culpa, de todo, cada quien va, creando a su Dios, a su propia imagen, y semejanza, de pronto, Dios se convierte en un sádico, que le gusta ver, a las personas sufrir, entonces, piensan que, bueno, van a sufrir todo eso, por el bienestar, o para ofrecérselo a Dios, y uno dice, bueno, ¿por qué estaría disfrutando con eso? porque esta persona, probablemente, tiene una, una estructura, muy cargada de sadismo, y entonces asume, que Dios tendría que ser sádico, necesariamente, igual, vamos culpando al diablo, de, de todo, no, esta música es del diablo, ¿qué manera, de querer pensar, que, esta música, que puede tener, o que puede, incitar, movimientos, que puedan, estar relacionados, a algo, erotizado, es como una forma de decir, es que tu cuerpo, no puede, te estar teniendo esos deseos, eso, porque tu cuerpo, tu cuerpo tiene que ser puro, eso necesariamente, tiene que venir de afuera, ha de ser el diablo, está tentando el diablo, y por eso, es que se te antoja, bailar, esa música, porque uno, no, uno tiene que ser como un santo, que no tiene nada, absolutamente nada, de eso, ¿por qué nos enfermamos tanto? normalmente, normalmente enfermamos, alrededor, de lo que tiene que ver, con lo sexual, y con la violencia, ¿por qué? porque son justamente, estos, los dos elementos, que tuvimos que sacrificar más, con tal, de convertirnos, en una civilización, es verdad, y hemos, lo hemos estado viendo, en distintos temas, es verdad, que necesitamos, cierto grado, de pudor, cierto grado, de vergüenza, de censura, y de represión, para poder funcionar, como una sociedad, para poder, para poder ser civilizados, y no pasar, por encima de los demás, en aras, de nuestros propios impulsos, y de nuestros propios, es más, no nada más, por encima de los demás, por encima de nosotros mismos, nos podemos poner, en mucho riesgo, si fuésemos, así, más salvajes, es verdad, que es necesario, y, se ha, se ha requerido, como de distintas, instancias, y de distintos medios, para civilizarnos, o para, reprimirnos, a nosotros, como civilización, como comunidad, en general, pero, cada vez, va avanzando, un poquito más, cada vez, el momento de la historia, es distinto, creo, y a veces, nos queremos apegar, a métodos, que quizás, pudieron haber sido necesarios, en algún otro momento, muy lejano, de la historia, y, y que, hoy en día, yo quisiera pensar, que no es necesario, apegarnos, a cosas, que están, necesariamente, fuera de la razón, ¿no? que, me parece, que quizás, ahora, podemos, como cabalmente, discernir, y, irnos poniendo, estas, estas, estas delimitaciones, ¿qué ocurre? en un intento, de ser, extremadamente, civilizado, de ser, extremadamente, como, superior, entre comillas, se piensa, que, entre más represión, entonces, pues, más buena es una persona, ¿no? Mucho mejor, mucho más civilizada, y no, realmente, eso no pasa, no, recuerda, que, no estamos constituidos, de una forma, tan lineal, no es así, necesitamos cierto, grado de represión, únicamente, entonces, en aras de esto, bueno, pues, se va a pensar, que no podemos, hacer, nada, nada, hacer, pensar, oír, decir, lo que sea, nada, que tenga que ver, con algo, que pueda resultar, o que pueda tender, hacia lo erótico, o, que pueda tender, hacia lo violento, y con esto, nos estamos haciendo, lejos de un bien, una bomba de tiempo, de algo, que estalla, de las formas, más grotescas, y más violentas, y ahí sí, uniendo, digamos, en esta bomba, estalla, junto, tanto, lo erótico, pero ya retorcido, y perverso, junto, con, lo violento, vamos a ir a un pequeño corte, y regresamos. Estamos de vuelta, en su programa, desde tu mirada, ya es el último bloque, del programa, el día de hoy, hemos estado, hablando, sobre música, y tabú, sobre todas estas razones, por las cuales, se puede llegar, a sentir necesaria, una censura, en, en la música, y la música, bueno, como una expresión, artística, o la música, simplemente, como el conducto, para gritar groserías, y vulgaridades, en, en, en el exterior, no, hay otro tipo de, otro tipo de música, Gaby, que ahorita, estábamos hablando, de la música violenta, estábamos hablando, de la música sexosa, no, que puede incitar, a, a momentos íntimos, en la vía pública, eh, y qué pasa, con esta otra música, que, de repente, se vuelve, se vuelve, como, algo muy, adolescente, no, la música, de groserías, la música, que solamente, dice groserías, no, por ahí, hay canciones, que tienen, hasta, como título, una grosería, y ya, eso es todo, y podemos escuchar, la grosería, una y otra y otra vez, con baterías, tal vez con guitarras, eh, por ejemplo, otro tipo de canciones, que ya hasta, se puede tomar, como medio de burla, no, que es como una, una parodia, de repente, de ciertas cosas, no, no quisiera, hacer ninguna mención, en específico, de la música, pero yo creo, que todos, lo podemos escuchar, no, por ejemplo, había una canción, más o menos, cuando yo estaba chaval, que se llamaban, los mosquitos, no sé si, si tú, recuerdas, Gabriela, de pican, pican los mosquitos, pican con gran disimulo, unos pican en la cara, ya te acordaste, no, tal vez usted en casa, si se acordó, o hizo la rima solo, pero, pero, ¿qué pasa con, qué pasa con esa música? ¿Qué pasa con esa música? ¿Por qué nos llama tanto la atención? O estos discos, de repente, que no necesariamente tendrían que ver con música, sino que son shows de albures, ¿no? Shows en donde, se utiliza el lenguaje vulgar, pero a manera de dar, de dar risa, esto, casi vamos a tener por seguro, que si de esto es el contenido de los discos, vamos a encontrar que solamente es para mayores de edad, y aún hay mayores de edad que escuchan este tipo de cosas y se alarman, ¿por qué? Porque hablan de una manera sumamente vulgar, por ahí tenemos, tenemos hasta comediantes aquí en nuestro país, que hacen un uso, so es de nuestro lenguaje, y bueno, tienen un público enorme, y hay personas que lo disfrutan mucho, pero hay otras personas que se indignan solamente del hecho de pensar que hay este tipo de, este tipo de manifestaciones, ¿Cómo hay personas que disfrutan de eso si es tan vulgar? Acá, vamos a encontrarnos un montón, un montón de contenido, que tarde o temprano, alguno de nosotros va a querer censurar, alguno de nosotros va a querer censurarlo, si ve, si nos quedamos desde un punto de vista, por ejemplo, decimos, es que este tipo de, este tipo de música, que era lo que nos, nos decían el día de ayer, Gaby, se va reprimiendo por la fe, que lo va reprimiendo la religión, nos va, la religión es la que impone este tipo de cosas, para que no se escuchen, porque es encargada, es como esta institución, que de repente algunas personas van poniendo, en el lugar de mantener el orden en la moral, y en la ética, es un aspecto muy distinto, me parece el que, el que de repente podría llegarse a tomar, pero, podríamos pensar, que hay una instancia, que la reprime, que es un grupo de personas, pero todos nosotros, todos nosotros, vamos a encontrar, algo desagradable, en el exterior, que vamos a querer censurar, esto es algo, del cual no nos vamos a poder zafar, alguien nos estaba, diciendo en el programa de ayer, que uno de sus hijos, le gustaba el reggaetón, puede que haya un par de padres reggaetoneros, que se quieran sacar los ojos, porque a su hijo les gusta la música clásica, es que, ¿por qué no salió normal? ¿por qué no escuchan nuestra música? ¿por qué se tiene que ir a escuchar, ese otro tipo de cosas? Así como hay padres, que son muy religiosos, que el hijo, bueno, como que hasta le busca, escuchar la música, que menos le agrade a los padres, y ni siquiera, porque sea algo desagradable, en sí la música, no porque tenga, algo erótico, por ejemplo, que de por sí, en cualquier manifestación, artística, nos vamos a encontrar, un componente erótico, esto también hay que pensarlo, sobre de qué se hace la broma, qué es lo que se está intentando sublimar, a través del arte, en una pintura, hay muchísimas otras cosas, que también podríamos pensar, que se van a sublimar, pero lo que principalmente se sublima, es este impulso sexual, ahí es en donde está el fin, de la sublimación, entonces, como le digo, nos vamos a topar, que todos nosotros, vamos a querer censurar algo, y hay que tener muy en cuenta, que mientras más censuremos, de lo que está a nuestro alrededor, más chiquito, se nos va a seguir haciendo el mundo, ahorita que le estaba comentando, de este asunto, de cómo en Cuba, se censuró el reggaetón, también quisiera comentarle, que en Cuba, se censura el internet, también quisiera comentarle, que en Cuba, se censuraba, por ejemplo, se le prohibía a los ciudadanos, rentar automóviles, tener tarjetas de crédito, entonces, como que ya, no nos suena tan agradable, que un gobierno, haya censurado la música, también, si también tiene el poder, y el derecho, que nosotros le pudimos haber otorgado, de censurarnos, otras de nuestras libertades, y esto pasa con nosotros mismos, mientras más vamos dándole fuerza, a la represión, una fuerza desmedida, por supuesto, nos vamos a encontrar, que nosotros mismos, nos estamos invadiendo, nos estamos coartando, nuestras libertades, porque ya no nos permitimos, hacer algo, que está en asociación, con algo que seguramente, nosotros ya censuramos, algo que tiene proximidad, y que nosotros mismos, somos los que estamos haciendo esto, nosotros mismos, nos vamos poniendo, estos tapujos. Además, nos habla, ya de entrada, de una, como una, estrechez, de mente, a qué me refiero, cuando yo, he entendido, algo, lo he adquirido, como conocimiento, entonces, puedo irle haciendo, modificaciones, o variantes, cuando no, entiendo, por qué, solo sé que lo tengo que hacer, mi única, sensación, de mejoría, o de que voy, avanzando, es hacerlo, más, y más, y más, y no, eso, no tiene nada que ver, con algún, ir al paso siguiente, y siguiente, es muy peligroso, cuando nos agarramos, de esto, por ejemplo, tú decías, José Luis, hay personas que podrán decir, yo, no me voy a juntar, con estas personas, porque profesan una fe, que yo no, por ejemplo, o porque, escuchan, una música, que, mi religión prohíbe, por ejemplo, ok, fíjate, cómo, estás agarrándote, de algo, totalmente, ajeno, a tu conocimiento, para moverte, es decir, no es que conozcas, a las personas, sepas, que son unas personas, poco confiables, sepas, que son unas personas, que, que, en cualquier momento, te pueden hacer un fraude, y entonces digas, ok, no me voy a acercar, a estas personas, porque estas personas, me resultan peligrosas, no, es como, porque mi mamá me dijo, que no tengo, y por qué no, pues no sé, no sé por qué ella diga, pero ella dice que no, dijo mi mamá que siempre no, ajá, entonces, fíjate, qué estrechez, mental, y, ir por la vida, cuando nosotros vamos por la vida, con, con esta estrechez, vamos, en verdad, pues como con los ojos vendados, vamos arriesgándonos mucho, y, creo que no hay nada más peligroso, que una persona, que no sabe lo que hace, y cree, que tiene, total, y absoluto conocimiento, de quizá, de lo que está haciendo, todavía hay personas, que se saben, perdidas, que se saben desorientadas, y bueno, pues se van más, atentaleando, o con más cuidado, pero no, hay personas, estas personas, que se van con toda la certeza, de que tienen la razón, y están haciendo, exactamente lo correcto, y no tienen, ni la menor idea, para no se está moviendo, esas personas, corren un gran riesgo, y se convierten, en un gran riesgo, también, para las personas, que le rodean, cuál es esta bomba, de tiempo, de la que hablaba, hace un momento, recuerda, que estos medios, medios artísticos, medios de creatividad, medios como de juego, pero puesto en el adulto, son medios necesarios, para nosotros, para poder desahogar, así como en el sueño, decíamos, se desahogan ciertas cosas, que no podrías desahogar, de otra forma, no vas a agarrar a golpes, a alguien con quien te enojaste, no vas a tener, una relación amorosa, con alguien, que sencillamente, te llamó la atención, sino que esto, bueno, tendrá que encontrar, otras vías, para poder, desahogarse, no realizarse, pero desahogarse, y, mientras, mientras menos, secretas, sean esas vías, mientras menos, torcidas, tengan que estar, van a generarnos, menos enfermedades, es mucho mejor, decía Freud, otra vez, ¿no?, que la primera persona, que insultó a alguien, en lugar de golpearlo, inventó la civilización, bueno, hay veces que necesitamos, jugar, hay veces que, es preferible, cantarlo, hacer todo, hacer, vivir esa parte, a lo mejor, chusca, o un poco, o un poco violenta, de una canción, y en eso, identificarse, sentirse como si, por qué no se está haciendo esto, no sé, el gobierno, o los papás, porque, dependiendo de la música, de quién se esté quejando, pero, es una vía, en donde puede salir eso, sin actuarlo, es muy distinto, cuando nosotros hablamos, fantaseamos, es más, planeamos algo, a veces, hasta el hecho de planear algo, permite que parte de esa energía, que se estaba concentrando, fluya, y quede ahí, puesta, y, nos salvamos, de pasar directo al acto, y ahí sí, rompernos, y romper a alguien, por el día de hoy, se nos ha terminado el tiempo, yo me despido, soy Gabriela Maldonado, y yo soy José Luis Amarri, para que tengan muy bonita tarde, hasta luego.